Todas estas cosas, la lucha contra la corrupción, no lo van a hacer el PP o el PSOE. Por eso hay un voto que vale triple. Vale para frenarle los pies al nacionalismo como ningún otro te va a valer. Vale para poner España en marcha y pasar ya de este bloqueo absurdo que tenemos durante tanto tiempo. Y vale para reformar nuestro país, para abordar las cosas que sabéis, como yo sé, que el PP o el PSOE no van a hacer si no estamos allí. Eso hay que hacerlo. Y también necesitamos un voto que sirva para hacer tres cosas muy importantes en este país. El voto de Ciudadanos sirve para que los nacionalistas dejen de decidir por todos los españoles, para que los corruptos dejen de decidir por los currantes y para que los demócratas no tengan un gobierno en contra sino un gobierno a su lado. Para eso sirve el voto a Ciudadanos. Por eso hay que coger la papeleta.